Cómo eliminar la calcoma con vinagre Si te has encontrado que tus muebles tienen calcoma en su interior y que las termitas están destrozando la madera a continuación te proponemos la mejor solución que encontrarás Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Eliminar la calcoma con vinagre Es posible Es muy probable que si te has encontrado tus muebles estropeados por la calcoma no disponga de producto específico para combatir la plaga No obstante, hay producto casero con increíbles propiedades que pueden ser muy útiles El vinagre sí sirve para eliminar la calcoma No obstante, es más probable que funcione si lo utiliza como apoyo a otro tratamiento El mejor tratamiento suele ser el uso de un producto específico de venta en ferretería Un líquido que se inserta en la madera con la ayuda de una inyección Sin embargo, también es posible unir el vinagre junto a un tratamiento de calor Ya que la calcoma no sobrevive a cierta temperatura ¿A qué temperatura muere la calcoma? La calcoma puede sobrevivir en aquella temperatura que van desde los 10 grados a los 40 grados Así pues, la calcoma no sobrevive a menos de 0 grados Así que, ante esta temperatura, la plaga moriría al cabo de 24 horas máximo Lo mismo ocurre con las temperaturas que oscilan entre los 50 grados y los 80 grados Ya que, dependiendo del grosor de la madera La plaga podría erradicarse en menos de 2 horas ¿Cómo eliminar la calcoma con vinagre paso a paso? Antes de empezar, te aconsejamos que compruebes si la infección está activa Pues así, sabrás si la calcoma está realmente viva en el interior de tu madera Para ello, verifica que los agujeros de la calcoma tengan un polvo amarillento Si es así, significará que las termitas se están comiendo la madera actualmente Si quieres eliminar la calcoma con vinagre sin otros productos, sigue estos pasos 1. Una vez haya comprobado el estado de tu plaga 2. Limpia bien la madera, sobre todo, céntrate en los rincones y las esquinas Pues es donde más suelen actuar la larva 2. En un recipiente, vierte un vaso de vinagre blanco con dos cucharadas de alcohol 3. Hazte con una brocha suficientemente grande para el mueble que quiera tratar y empápala de la mezcla 4. Como si estuviera pintando, pasa la brocha por todo el mueble, haciendo hincapié en los agujeros causados por la calcoma y en las esquinas 5. Con la mezcla que te quede, coge una jeringuilla y llénala Ten en cuenta que debe haber bastante más cantidad de vinagre que de alcohol 6. Introduce la jeringa por los agujeros del mueble y vierte algunas gotas en cada uno de ellos 7. Cuando termines, envuelve con un papel film el mueble tratado 8. Espera 24 horas y repite el mismo proceso Para más seguridad, te aconsejamos hacerlo una tercera vez Pues así, te asegurará de acabar con cualquier calcoma que haya podido sobrevivir 9. Una vez terminado todo el tratamiento, limpia bien tu mueble e intenta llevar un mantenimiento para que no vuelvan a infectarse Consejo 1. Para evitar que aparezcan la calcoma y detrocen tus muebles, barnízalo y encéralos Esto actuará como una barrera que impedirá que las termitas acaben con tu madera ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.